Más de 600 puestos están sin cubrir en prisiones de toda Castilla y León. Burgos no es una excepción y este déficit de personal se nota en la seguridad del centro y en la atención a los recursos. La prisión burgalesa supera los 400 internos. La administración tiene que poner cartas sobre el asunto y resolver todos nuestros problemas ya, porque vemos que cada año tenemos más plazas vacantes en el centro penitenciario de Burgos, no se cubre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si las aguas bajan otra vez revueltas en la sociedad de aguas, ahora por el proceso de selección. Tres puestos han quedado desiertos y el examen para director técnico solo ha sido aprobado por una persona. Podemos ya ha pedido una investigación interna. Se inicie una investigación completa, interna, de lo que ha sucedido para que se llegue a conclusiones reales y que todo el mundo tenga que asistir a esas comparecencias y responder a las preguntas. Los pediatras advierten que la poca circulación del virus de la gripe el pasado año va a repuntar los casos este invierno y estarán incluso por encima de los positivos por COVID. Por ello, recomiendan la vacunación antirripal a los niños entre seis meses y cinco años. Con la reducción de la protección, la bajada del nivel de protección que la sociedad asume al encontrarse vacunada la mayoría, pensamos que va a suponer un aumento de la incidencia de la gripe. En deportes, un irreconocible San Pablo Burgos cayó ayer con estrépito en el Coliseum. Los de Zantabac sucumbieron ante la revelación de esta ligandesa, el breogán de Lugo, que se llevó un holgado triunfo por 25 puntos de diferencia. Yo creo que ha sido un mal partido para nosotros. Ha sido una imagen sin mirar vídeo, sin entrar en detalle, que no queríamos. Mañana continuará el tiempo revuelto e inestable con lluvias algo menos intensas que hoy por la mañana y por la tarde, chubascos con tormentas afectando principalmente al oeste de la provincia. Además, bajarán las temperaturas diurnas. Comenzamos. Este viernes, Instituciones Penitenciarias conmemora la festividad de su patrona, La Merced. Es un día en el que los funcionarios del Centro Penitenciario de Burgos aprovechan para dar a conocer las carencias que presentan estas instalaciones. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. En el día de La Merced, los sindicatos de prisiones dicen que hay poco que celebrar. El Centro Penitenciario de Burgos tiene 60 plazas vacantes y además se quejan de que tienen un centenar más de internos de los que podrían soportar estas instalaciones, que están a punto de cumplir un siglo de existencia. Los sindicatos de prisiones denuncian déficit de personal en el Centro Penitenciario de Burgos, que teóricamente debería contar con 250 trabajadores. Y el problema es que de estas 60 plazas, la mayoría son del servicio interior, que están sin cubrir. El servicio interior se encarga, aparte de tareas de tratamiento, se encarga de la custodia y vigilancia de los internos. Todo ello para atender a una población reclusa que supera los 400 internos, un centenar más de la capacidad total que debería tener a juicio de los trabajadores. Pues como mucho se podría tener unos 300 internos. Tenemos que dejar de señalar que el Centro Penitenciario de Burgos es un centro de la década de 1930. Los sindicatos presentaron ayer un conflicto colectivo ante la Dirección de Instituciones Penitenciarias pidiendo mejoras salariales, que en Burgos son peores que en otros centros. En Burgos, un trabajador en el mismo puesto y mismo destino está ganando cerca de 400 euros menos que un trabajador en Pamplona, por ejemplo. Esto también es debido a una clasificación de los centros penitenciarios que hace más de 30 años que se hizo esa clasificación. Entonces lo que pedimos es una reclasificación de los centros penitenciarios. La buena noticia es que la prisión de Burgos poco a poco recupera una de sus señas de identidad. Los talleres de trabajo para los internos, que se perdieron durante la crisis económica. Por cierto, que el periódico La Voz del Patio, que se edita en la prisión de Burgos, ha sido condecorado esta mañana por el ministro del Interior con la medalla de plata al mérito social penitenciario. La Voz del Patio, del que se han publicado ya ocho números, se edita en la prisión con una periodicidad cuatrimestral. Se publican 6.000 ejemplares por número. Y continuamos. Castilla y León cuenta con más de 160 puestos de vigilancia ante incendios. Los escuchas que trabajan en ellas son los primeros en avistar el humo. Los sindicatos denuncian el estado de muchas torres de vigilancia que no tienen ni luz ni agua corriente. Bici recorre las torres de vigilancia de Castilla y León. Llevamos 10, 11 años visitando puestos. Esta de Sanabria no es de las peores, pero no tiene ni luz ni agua corriente. Veis que para sentarse tienen una simple silla. La mesa la han traído ellos. No tienen un enchufe para cargar el móvil. Porque los que hay no funcionan. Hace poco instalaron estos paneles para al menos iluminar las escaleras. Había gente que se había comprado una linterna de cabeza y bajaba así. Y el aislamiento empieza a hacer mella. Tenemos los cristales rotos, tenemos todo el lleno de óxido que se filtra, tiene filtraciones de agua cuando llueve. Tenemos el suelo, como veis, no está aislado, es de chapa. Los escuchas que trabajan aquí son fijos discontinuos. Con contratos de entre tres y cuatro meses reciben un curso formativo de ocho horas. Los sindicatos siguen reclamando una ley del fuego. Eso supondría, primero, una formación profesionalizada que en estos momentos no existe. Que además se les dote de equipamiento también profesional. Hablamos de EPIs, de los EPIs necesarios para una extinción de incendios, como pueden ser las máscaras autónomas. El próximo miércoles, coincidiendo con el Pleno en las Cortes, preparan una movilización frente al Parlamento Regional. Podemos solicitar a una investigación interna en la Sociedad de Aguas para aclarar los procesos de selección de personal. Tres de ellos, el de jefe de laboratorio, responsable de la EDAR y el asesor jurídico han quedado de desiertos y solo un aspirante de 15 para director técnico ha aprobado el examen. La formación morada pedirá además un consejo monográfico para estudiar cómo revertir esta situación y que esto no vuelva a ocurrir. Consideran también que la negociación del convenio colectivo debería estar participada por todos los grupos políticos. Una vez más el Partido Socialista hace valer su rodillo con ciudadanos para sacar adelante un convenio colectivo que no está consensuado por todos y por todas. Esta cuestión nos recuerda mucho a la gestión del Partido Popular en la Sociedad Municipal de Aguas porque también lo que queremos poner de manifiesto es que toda esta situación que hay en Aguas no es nada más que la colada del lava del lodazal en el que Carolina Blasco, como presidenta de la Sociedad Municipal de Aguas, convirtió la Sociedad Municipal de Aguas. Burgos ha notificado hoy 13 casos nuevos de coronavirus. Sigue bajando la tasa de incidencia a 14 días con 50 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 11 personas ingresadas en planta y 6 en UCI. Ninguna persona ha fallecido desde ayer en los hospitales de Burgos. Los pediatras advierten que la casi nula circulación del virus de la gripe durante la pasada campaña va a repuntar los casos este invierno y estarán incluso por encima, dicen, de los positivos por COVID. Por ello, recomiendan la vacunación antigripal a los niños de entre 6 meses y 5 años. Con la temporada de la gripe a la vuelta de la esquina, los pediatras recomiendan la vacuna contra este virus en los niños de entre 6 meses y 5 años. Una novedad este año por parte de la Asociación Española de Pediatría que advierte de un repunte de casos de esta enfermedad ante la poca incidencia el pasado año. Con la reducción de la protección, la bajada del nivel de protección que la sociedad asume al encontrarse vacunada la mayoría, pensamos que va a suponer un aumento de la incidencia de la gripe. Y esa es la razón, una de ellas, por la que se recomienda. Hay 70 países que incluyen en el calendario vacunal infantil la antigripal, algo que no ocurre en España, pero que los expertos siempre han recomendado para pequeños con patologías de riesgo, llegando apenas al 25% de cobertura. Aproximadamente afecta de forma global el 5 al 15% de los niños y en colectividades así cerradas que van a guarderías o colegios, pues pueden afectar al 50% de los niños al cabo del año, con lo cual el número de casos es muy elevado habitualmente. Los pediatras esperan que los casos de gripe estén por encima de los positivos por COVID. Puede darse ese caso de que haya tantos o más casos de gripe como de coronavirus. En un mes de septiembre, donde vuelven a aparecer las enfermedades respiratorias y digestivas más comunes por el inicio del curso escolar y la relajación de las medidas restrictivas. Y el alcalde de Burgos ha reconocido hoy que el enfoque de la campaña municipal contra la prostitución ha sido un error. Lo hemos hecho con la mejor intención para enfocar el centro de atención sobre aquellos que estamos pasiva activamente en la sociedad promoviendo la prostitución. Un error evidente, ¿no? Ponerle en la misma línea de atención y tomamos la decisión inmediatamente ese mismo día de retirar los carteles que han generado la polémica. Yo creo que errores podemos cometer todos, lo importante es reconocerlos a tiempo, pedir disculpas y continuar con nuestra campaña institucional, esta y otras que haremos para intentar contribuir desde el Ayuntamiento de Burgos a erradicar esa práctica. El colectivo Espacio Seguro LGTBIQA de Burgos se concentraba ayer por la tarde en la Plaza Mayor con motivo del Día Mundial de la Bisexualidad. En el acto se leyó un manifiesto para instar a la sociedad a romper estereotipos que se asumen a la bisexualidad. Quieren que esta orientación sexual sea entendida como una identidad completa y fluida. Según las asociaciones, estas personas son las más vulnerables dentro del colectivo y sufren las tasas más altas de depresión y ansiedad. Animan a acudir a los encuentros que todos los jueves por las tardes realizan en el Espacio Tangente de Burgos. Al estar tan invisibilizada hay unas tasas mayores de ansiedad, de depresión, que incluso dentro de otras sexualidades dentro del colectivo. Entonces sí que hace falta como una reivindicación propia para poner problemas de la bisexualidad que son solo de la bisexualidad encima de la mesa. Si a mí, por ejemplo, me ven con un chico, pues ya asumen que soy heterosexual, no bisexual. O si me ven con una chica, asumen que soy lesbiana, no bisexual. Entonces hoy es el Día de la Visibilidad Bisexual precisamente por eso, por esa invisibilización que se da en función de la pareja que tengas. Y pues que se toma mucho como una fase o como que no nos decidimos. Continuamos con más temas. La Guardia Civil ha descubierto una plantación de marihuana en el Valle de Mena. Dos personas fueron sorprendidas sin fraganti cuando accedían al cultivo para labores de mantenimiento. Se han incautado 65 plantas de gran envergadura que han arrojado un peso cercano a los 30 kilogramos en verde. La Fundación Obra Social de Castilla y León ha inaugurado la nueva oficina en Burgos de Montecredit, una entidad de crédito social que concede préstamos con garantía prendaria en condiciones inferiores a las del mercado. En otras palabras, un sistema de préstamo rápido utilizando joyas a modo de garantía. Montecredit es una institución de carácter social y naturaleza no lucrativa impulsada por la Fundación Obra Social de Castilla y León. Cuentan con oficinas en distintos puntos de la comunidad y a esta lista se une la nueva oficina de Burgos, la más moderna de toda la red. Microcréditos con garantía de joyas, relojes de acero y oro, anillos, pulseras, objetos ornamentales de plata, a bajo tipo de interés, donde el desembolso es inmediato a la concesión. Es una particularidad del sistema financiero que muchas veces no es del todo valorada. Una antigua y renovada forma de financiación con condiciones muy inferiores a las del mercado que tiene un doble papel económico y social. Es una figura cercana a la realidad de mucha gente para solventar eventualidades que, como bien decía antes el presidente, se tienen que resolver con garantías. Destinará de forma íntegra sus beneficios a obras sociales que revertirán en la ciudad de Burgos. Servicio social, reversión en la ciudad, préstamos justos. Yo creo que es un servicio que suma al resto de productos que se pueden encontrar entre lo que son las entidades financieras. Es una alternativa más de financiación. Ha ayudado a muchas generaciones de españoles a conseguir préstamos a bajo interés con el aval de alguna joya u otros objetos de valor que luego podían recuperarse. En la actualidad, la entidad cuenta con más de 15.000 créditos y cuyo origen se remonta a la institución de los históricos Montes de Piedad que dieron origen a las cajas de ahorros. El Colegio Niño Jesús ha inaugurado esta mañana el Bachillerato Emprendedor. Se trata de una iniciativa en la que se han embarcado una treintena de empresas burgalesas para tratar de adecuar la formación de los jóvenes a los perfiles profesionales más demandados. Tras varios ensayos durante los últimos cursos, arranca este proyecto encaminado a descubrir el talento y despertar la vocación de los alumnos por las ramas científicas. La madrina de este curso será María Elena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín. Yo creo que el sistema educativo español lo que es es extremadamente teórico. Entonces, tenemos que acercar a los niños más a la realidad de la empresa. Entonces, de esta forma van a conocer las empresas, de esta forma van a poder hacer proyectos y yo creo que la idea es que se les abra y tengan un poquito más claro qué es lo que quieren acercar a futuro. Cuidando lo verde es la muestra que recorrerá hasta el próximo mes de enero los centros cívicos de la ciudad. Una exposición promovida por la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento para fomentar el respeto por los parques y jardines de la ciudad. Son 11 paneles que explican los distintos trabajos que los jardineros realizan a lo largo del año y las nuevas tendencias en jardinería. La muestra se puede ver ya en el Centro Cívico de San Agustín hasta el 4 de octubre. Esa hincapié en que los jardines no se cuidan solos y que debe de tener un mantenimiento y un respeto hacia lo de todos los ciudadanos. A todos nos gusta pasear por una de las ciudades de toda España con más metros cuadrados verdes y nos gusta a todos encontrarnos estos parques y estos jardines en las condiciones adecuadas. Un irreconocible San Pablo Burgos cayó ayer con estrépito ante el Breogán en el Coliseum. En el regreso de la Marea Azul, el primer partido en casa, la atmósfera parecía ideal para que los de Tabac sumaran su primera victoria. Pero enfrente había un huracán llegado desde Galicia. Avisaba un temporal llamado obreo y la amenaza de tormenta acabó aguando el estreno del San Pablo ante su público. Más de 3.500 aficionados, incluidos algunos valientes llegados desde Lugo, colorearon al 40% las gradas del Coliseum. El partido no comenzó mal del todo para los burgaleses, con Nicolí ligeramente inspirado, pero pronto el bloque de Paco Olmos empezó a demostrar por qué se ha erigido en sorpresa tras su regreso a la ACB. Ocurrió cuando el partido dejó de jugarse en la pintura y se abrió desde el triple, sobre todo a partir del descanso. El cuadro lucense comenzó a abrir brecha en el tercer cuarto y lo sentenció en el último gracias al acierto anotador de los hermanos Quintela y sobre todo de Kalinowski o Trey Belens, su mejor hombre con 20 puntos. Los azules sin ideas y completamente noqueados asistieron impotentes al morir del encuentro, meros espectadores de la exhibición de un Río Breogán que acabó ganando por 25 puntos y que es, por derecho, el nuevo líder de la Liga Andesa. Me siento muy contento y orgulloso del equipo, sobre todo por haber acabado el partido de Tenerife después de la victoria, por no haber venido con ningún tipo de relax, ningún tipo de creerse nada. Es una derrota dura, por supuesto, dentro de casa, es el segundo partido de la temporada. Yo creo que ha sido un mal partido para nosotros, ha sido una imagen sin mirar vídeo, sin entrar en detalle, que no queríamos. Y sin solución de continuidad, los azulones volverán a saltar mañana a la pista en busca de su primera victoria de la temporada. Toca visitar a un casa de Monsaragoza que ha comenzado el curso con dos triunfos, el último de ellos por un claro 76 a 100 ante Bilbao Basket. Maños y burgaleses ya se vieron las caras en el último amistoso de preparación de los de Zantabac que consiguieron ganar en el Príncipe Felipe por 69 a 76. Y la delegación de baloncesto de Burgos ha lanzado durante esta semana la apertura del plazo de inscripciones del 3x3 Caja Viva, una competición que se desarrollará a lo largo de la temporada 21-22 y en la que podrán participar tanto equipos masculinos como femeninos en categoría absoluta. La competición arrancará en el mes de noviembre y se jugará todos los jueves en el Polideportivo de Lavaderos. En fútbol, el Burgos ya está en Ibiza. La expedición blanquinegra ha viajado esta mañana con un día de antelación en pro de la aclimatación de cara a un duelo inédito entre ambos clubes. Samuel Gil, cuéntanos. Séptima jornada y sí, el equipo ha viajado ya a Ibiza para medirse a uno de los conjuntos más peligrosos de la Liga Smart Bank y eso que es un recién llegado. La Unión Deportiva Ibiza todavía no ha perdido, no conoce la derrota en lo que se lleva de campeonato y el Burgos Club de Fútbol es uno de los equipos también más fuertes, más sólidos en la parte de atrás. Por tanto, vamos a ver un duelo de sentimientos encontrados. Dos equipos que aterrizan de nuevo en la categoría, dos equipos que basan su juego, sus características en la fortaleza y dos equipos que quieren quedarse una temporada más en la división de plata del fútbol español. Casi sin tiempo de preparación, el Burgos afronta una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga en segunda división. La semana ha sido muy atípica para los burgalesistas ya que el lunes cerraron jornada y este fin de semana son de los primeros equipos en saltar al césped. La semana para nosotros es atípica y corta, pero ha ido en general bien. Hemos estado también analizando un poco los puntos de mejora que podemos tener, donde creemos que podemos ser más fuertes, donde creemos que debemos de minimizar algunas debilidades que también tenemos y la semana en general ha ido bien, excepto Frank que sigue de baja, el resto están disponibles. Por tanto, en ese aspecto estamos tranquilos. Enfrente estará otro recién ascendido, como es la Unión Deportiva Ibiza. Los de Juan Carlos Carcedo son los únicos invictos en la categoría y se han mostrado como un conjunto tremendamente firme desde su llegada al fútbol profesional. Es el único equipo de la liga en segunda que todavía no ha perdido. Vamos a empezar con un dato muy importante. Todo el resto de equipos hemos perdido algún partido, menos ellos. Eso te hace ver que su adaptación a la categoría ha sido muy buena, que tienen un grupo de jugadores, en mi opinión, de mucha capacidad para la categoría, que se ha adaptado bien, que no parece un equipo recién ascendido. La pelota rodará en Can Mises mañana sábado a las 4 de la tarde. Por su parte, el mirandés llega lanzado a su duelo de este fin de semana. Los rojillos vuelven a casa después de tumbar al Tenerife en suelo chicharrero. El objetivo, no bajarse de los puestos de playoff. La victoria ante el Tenerife dejó otra buena noticia en el seno del mirandés. El gallego Yago López pudo regresar al equipo después de dejar atrás una lesión sufrida en pretemporada. La verdad es que tenía muchas ganas ya de debutar. Es un fastidio tener esa lesión ahí en pretemporada, que te condiciona un poco ya el inicio de la temporada, pero con muchas ganas y muy contento de sumar mis primeros minutos y más con una victoria en un campo muy complicado. En la siguiente jornada, los de Lolo Escobar recibirán en casa la visita del Club Deportivo Leganés. Los pepineros partían como favoritos para el ascenso, pero su arranque ha distado mucho de ser el ideal. Sí que es verdad que el Leganés no empezó de la mejor manera posible la temporada, pero sabemos que es un equipo de los punteros, de los que va a estar arriba siempre, y tenemos que llegar a ese partido con las ideas claras y aprovechar el, entre comillas, mal momento que está pasando el Leganés para intentar sacar la victoria o por lo menos sumar. La pelota rodará el domingo a partir de las dos de la tarde. El UBUS San Pablo también se estrena este fin de semana en la División de Honor Plata. Juan Abril, cuéntanos. El UBUS San Pablo da comienzo al año de la consagración. Después de un espectacular estreno en la División de Honor Plata en el que rozaron el ascenso a la Sobal, los chicos de Nacho González inician una temporada en la que el objetivo es de nuevo volver a estar arriba. Para arrancar, el conjunto burgalés se va a desplazar hasta tierras sorianas para enfrentarse a un recién ascendido complicado y difícil, sobre todo cuando juega en casa el balón Mano Soria. Pasa un equipo recién ascendido con la ilusión de su primer partido en División de Honor Plata y un equipo muy hecho. O sea, es un equipo con pocos jugadores nuevos en relación a la temporada pasada y eso, como siempre hablamos, pues tiene sus cosas positivas, que es que el equipo ya está hecho, sabe muy bien a lo que tiene que jugar, es muy estable, y por contra, pues quizá nosotros sí que buscamos ese paso de crecimiento, pero todavía no somos todo lo estables que nos gustaría ser. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo. Gracias por su confianza. Adiós. Hoy al amanecer ya podíamos observar altocúmulos Castellatus, unas nubes que nos indicaban inestabilidad. Y según ha ido avanzando la mañana, los cielos iban poniendo nubosos por el suroeste. Todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite a la que adjuntamos hoy el radar, donde vemos cómo la banda nubosa con lluvias empezaba a entrar y afectar al sur-suroeste de nuestra provincia, esta mañana. Y en la situación prevista para mañana, seguiremos con bajas presiones, aunque el frente que nos va a afectar hoy, que va a dejar lluvias abundantes, se irá alejando poco a poco. Mañana, jornada lluviosa, sobre todo por la tarde, y principalmente en el oeste de la provincia. Además, bajarán las temperaturas. Y el domingo ya sí, se van las bajas presiones, se estabiliza el tiempo, aunque un nuevo frente se va acercando al oeste-noroeste de Galicia. El domingo por la tarde, cielos despejados, como vemos, y además subirán un poco las temperaturas diurnas. Concretando ya para nuestra provincia, para este primer fin de semana del otoño, y en concreto para mañana sábado, donde en el norte habrá nubosidad variable, con algunas lloviznas, chubascos, que persistirán sobre todo por la mañana a primeras horas, remitiendo luego a mediodía. Por el este, dado de Treviño, zona de la Ureba, también nuboso, algunos chubascos a primeras horas de la mañana, remitiendo, sin embargo, a mediodía, aunque luego por la tarde pueden volver a reproducirse, pero ya débiles. Temperaturas sobre 20-21 grados, las máximas mínimas entre 11 y 2, con viento del nordeste. Por el centro, y sobre todo en el oeste, ojo, aquí es donde se concentrará la mayor inestabilidad. En el oeste, incluso por la tarde, pueden formarse chubascos fuertes, o chaparrones, acompañados de tormentas. Las temperaturas, debido a que va a entrar viento del nordeste, bajan con respecto a hoy. Se quedan las máximas en 20-21 grados, mínimas entre 9 y 11. Y por el sur estará también nuboso, más hacia el suroeste que hacia el sureste, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas rondando los 21-22 grados, mínimas de 10. Y en la sierra sí estará nuboso, sobre todo por la mañana, con lluvias y algún chubasco por la tarde, máximas de 21 grados. Mañana en Burgos Capital también tendremos inestabilidad, cielos nubosos, con algunas lovindas por la mañana, y luego chubascos débiles por la tarde. Bajan las temperaturas. El domingo cesarán las lluvias, se irán las nubes, incluso subirán algo las temperaturas, y la próxima semana parece que en su inicio seguiremos con temperaturas suaves.